El contenido de esta noticia, la víctima del robo de un teléfono móvil en Barcelona, dice la Generalitat me presionó para que no denunciara a los ladrones porque son marroquíes. No sé si esto ha quedado claro. Pero hasta yo estoy sorprendida y mira que manejo información diariamente sobre delitos y sobre sucesos. Y además lo denunciamos desde el programa. Oiga, estamos hasta el gorro ya de no saber el origen, la nacionalidad de los delincuentes. Tiene nada que ver con el racismo. Nada. Erick Encinas, muy buenas noches. Muy buenas noches, María José. Nos lo explicas porque esto no se entiende. No, es una auténtica barbaridad. Yo creo que entra dentro de la línea que ha tenido el Gobierno de la Generalitat de Cataluña de ocultar sobre todo esos delincuentes reincidentes y en este caso marroquíes. Lo hemos visto ya en otras ocasiones y esta vez en este último caso que relatas de una víctima a la que le robaron el móvil en una calle que además es céntrica porque ha aumentado la delincuencia en toda la ciudad, en toda Barcelona. Ya no hay ningún barrio que se salve del aumento de los delitos. Y en ese caso la policía actuó rápidamente porque los tenía vigilados, porque eran unos delincuentes que en pocos días ya habían delinquido. Es decir, la policía actuó por eso rápido, recuperó el móvil. Pero claro, ¿qué luego se encuentra la víctima? Es lo que estáis diciendo, que por un lado la policía muy bien, los mozos de escuadra no actuaron muy bien, le recuperaron el móvil. Pero cuando la víctima pone la denuncia y evidentemente se la admiten, se encuentra que la Administración, la Generalitat de Cataluña, intenta proteger a los delincuentes, incluso le ofrece un desayuno con los mismos delincuentes reincidentes para hacer una especie de acuerdo amistoso que no vaya más en la denuncia porque se trata de menores marroquíes que ya tenían una historia delictiva en España y además de eso, para que quede en nada. Y llama por eso mucho la atención que ya no solo es que la Generalitat quiera ocultar la nacionalidad de delincuentes como han hecho otras instituciones, sino es que además intenta que no se lleven a cabo denuncias de la ciudadanía cuando se producen crímenes o actos delictivos, que sobre todo lo que ha aumentado son los robos y las peleas por parte de ese tipo de colectivos. Y entonces esto está ocurriendo, quiero decir, esto es evidente y preocupa mucho a las autoridades también, yo que hablo también con policías, preocupa mucho el hecho de los delincuentes reincidentes. De hecho, se está hablando estas semanas también de las declaraciones que ha hecho la Generalitat de Cataluña que en ningún momento se plantea de promover la expulsión de los delincuentes reincidentes, como sí que piden otros partidos. De hecho, ya se ha oído hablar incluso al propio Puigdemont, al propio partido de Junts, que ya está hablando, reconociendo que en Cataluña hay un problema muy serio con los delincuentes reincidentes. Y no es racismo, ni querer tampoco ocultarlas, ni querer sacar las nacionalidades por un tema de racismo. No, no. Es que es información y es lo que está pasando. Efectivamente, Erick Encinas, es información, es absoluta información y estamos hartos y quienes manejamos con frecuencia y numerosos sucesos en España, estamos hartos, hartos de esta situación y que efectivamente se esté prohibiendo, porque ahora tengo otra noticia para compartir con los telespectadores y con nuestros contertulios, también de toma, pan y moja. O sea, yo al final, cuando veo un suceso y leo, español de 34 años, dice, vale, o sea, si es español lo contamos, pero si es de otra nacionalidad, no. Esto es brutal. Claro, y además que no ayuda realmente a los inmigrantes, porque perjudica a esta inmigración que no se integra y que delinque, perjudica a los inmigrantes que sí que vienen y trabajan, que son muchos también, que vienen, se integran y trabajan. Y que apostamos. Y con los brazos abiertos. Y con todo el amor. Ahora, el delincuente a su país. Efectivamente. Aquí que vengan con los brazos abiertos, porque además es necesario, con los brazos abiertos, y los primeros que están en contra de esta gentuza.